No vamos a hacer actos violentos, porque si caemos en violencia, esto se acaba, porque ya no vamos a ser los usuarios enojados por el alza del transporte, sino vamos a ser los revoltosos que hacen violencia. ¡No nos miren, no nos miren, no nos miren, no nos miren, no nos miren. Eso es de la manera pacífica, señores. Nosotros no venimos a provocar a la policía ni siquiera hacer vandalismo. Lo único que les pido de favor es que les den libre acceso y gratis a las personas a la base. Ya es todo bueno de que el gobierno nos esté fregando. Eso es lo único que yo pido, de la manera pacífica, hacer que la gente acceda a la base y evitar caer en provocaciones de la policía. ¡Se ve, se siente, León está presente! ¡Eso se llama justicia, gente! ¡Eso se llama justicia, 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 justicia! ¡Si se puede! 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 ¡ 32 minutos encerrados. Es un secuestro de parte del municipio, señores. Con respeto para todos. El secretario del ayuntamiento nos dio hoy una cita a mediodía en clase municipal. Llegamos, nos cerraron la puerta y a punta de macanazos, escupitajos y golpes nos sacaron de presidencia. Eso es injusto. Nos dieron una cita y no cumplieron. Ahora nosotros buscamos el respeto de la ciudadanía para quitar a esas personas. No deje mi trabajo, cuento familia. Estoy perdiendo mi día por todo mi lado Guanajuato, por todo México, para que esto se acabe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!